Bueno, nosotros somos BCN Innova, mi compañera sentada aquí al lado es la Miraya Marín, la responsable de ventas y marketing, yo soy el Prat, CEO y fundador. Nosotros fabricamos esto, esto es el Geyslab, es nuestro sistema de medida de movilidad ocular que ya estamos vendiendo. Como presentación de la empresa, nosotros somos un spin-off del Hospital de San Juan de Déu, que nació alrededor del año 2008. A día de hoy estamos en la Universidad Autónoma, ya somos una empresa que ya lleva un poquito de recorrido. En una primera fase conseguimos soporte financiero de un Business Angels, de Axiol, de LVCF, Inís, Alcedeti, y actualmente tenemos un proyecto del SME de la Unión Europea. ¿Dónde estamos como compañía? En primera instancia hemos hecho un desarrollo tecnológico, después se ha hecho la regulación y todas las certificaciones, somos una empresa certificada, se ha hecho la prueba del mercado, se han hecho las pruebas de distribución, y ahora estamos en la fase de, empezamos a la expansión comercial para llegar a un punto de madurez. Entonces, a día de hoy, BCN Innova es una empresa que tiene una tecnología madura y que funciona, somos un fabricante certificado, tenemos el INT3 probado del mercado, hemos vendido 40 unidades a más de 4 continentes, y una primera fase de distribución también está realizada, con tenemos acuerdos de distribución en muchos países y estamos además negociando en otros más. Y tenemos grandes perspectivas de futuro, porque el Geyslap a día de hoy es un aparato que sirve para oftalmología, pero tendrá otras funcionalidades. A día de hoy, bueno, esto es el mapa mundo y tenemos dispositivos vendidos en diversas zonas. Tenemos aquí en España, evidentemente, en Portugal, en Francia, en Vietnam, en Hong Kong, en Estados Unidos, en Canadá. No hemos vendido muchas unidades, pero sí que las hemos repartido. Y como, para que ustedes tengan un poquito la idea, aquí en Barcelona tenemos un dispositivo funcionando en el IMO, en el norte de España, en el Instituto Fernández Vega, que es uno de los institutos también prominentes oftalmológicos en España, y que esto es como referentes, pero también hay en la Clínica de Bavallera, y clínicas como la Gómez del Llaño y la Clínica Dito, que quizás no son tan famosas, pero la doctora Gómez del Llaño fue la presidenta de la Sociedad de Estrabología Europea hasta el día de hoy, y quizás la oftalmóloga más famosa para oftalmología en España, la doctora, está aquí en la Clínica Dito. Entonces, que estamos creciendo bien, digamos. Y queremos ir a todos estos otros países, ¿no? La diferencia entre un mapa y otro es poca, lo que pasa es que hemos de acabar de desentrar nuestras... Bueno, bueno, entonces, para conseguir esto, ¿qué tenemos que hacer? El proyecto es entrar en 41 países, conseguir superar los regulatorios en todos estos, y además generar nuevas aplicaciones del dispositivo para abrirlo a otros sectores para que sea aún más rentable, que serían cirugía en el reflectivo, control de norma óptica, glaucoma y salud mental. A ver, el producto es el GaseLab. Estos son unas cámaras de infrarrojo con un puentero láser que lleva un software... ¿Lo podéis cambiar, por favor? ¿Sí? ¿Se cambia? Bueno, esto estaría bien ver los ojos de la paciente, que porque esto está aquí, digamos. Bueno, sigo y luego volveremos a ver si somos capaces de enseñar el software cómo funciona, ¿vale? Entonces, ¿esto para qué sirve? Básicamente para estrabismo, todos los tipos de estrabismo, comitante, concomitante, congénito adquirido, alternas, bases de Welchowski, parálisis oculares, previsión de problemas ante cirugía refractiva, problemas de convergencia, anistacmo, problemas neurológicos, hasta para glaucoma, ¿vale? Entonces, esto también se puede aplicar tanto en niños como en, bueno, jovencitos y gente mayor de edad, ¿no? Esto da una medida objetiva, rápida, es delegable personal de soporte, facilita el diagnóstico, permite el seguimiento a largo plazo, facilita las pruebas de pacientes y además es una potente herramienta de promoción porque a la gente le gusta mucho. Cuando lo veamos, si es posible, os gustará también. Ya, a ver. Pues bien, el sistema lo que hace básicamente es detectar las pupilas, ¿veis? ¿Habéis visto la pupila como se ha contraído ahora un momentito? Y cuando el paciente mira diversas posiciones, miras a la greta, para arriba, abajo. Entonces, además de esto, además de tener su utilidad, pues los padres ven a sus hijos como lo hacen o tú puedes verte a tus hijos y tus ojos aquí como se mueven y esto, pues es divertido también de ver, además de las aplicaciones que tienen. Pasemos a la siguiente, por favor. ¿Si vamos para atrás? No, no, boca a coña. Pero desde un punto de vista de marketing es muy interesante, ¿vale? Porque además le das un... Al paciente se lleva una buena experiencia, se lleva una documentación que se la puede llevar a casa. Es muy interesante. ¿Podríamos volver a la presentación, por favor? Vale, muchas gracias. Entonces, tenemos estos tres proyectos para conseguir expandir la empresa. El primero es aplicar nuestro procedimiento de penetración local, país por país, ¿vale? Se busca un Key Opinion Reader, se buscan calls emergentes, tenemos nuestro procedimiento, que simplemente es irlo aplicando, ¿vale? ¿En dónde? En estos países que indicamos aquí siguiendo este orden. ¿Por qué hay países que están en verde y países que están en negro? Pues los países que están en verde ya tenemos alguna presencia. Entonces, este año estamos concentrados en España, Francia, Alemania, Italia, Emiratos, Arepas y Egipto. Estamos trabajando ya en todos. Y, bueno, la intención es conseguirlos activar y que las vendas empiecen a subir. ¿Vale? El otro proyecto es conseguir todos los regulatorios. Pues hay que acabar el FDA, lo que pasa es que nosotros ya sabemos exactamente cómo hay que tramitarlo. Es un dispositivo de clase 2 que se tramita a través de un dispositivo similar con el formulario 500DK, ¿vale? En Rusia y el GOS, en Brasil y en Visa y en China ya estamos tramitando la día a día, ¿vale? Y la nueva es colocar también al año 2020 esta empresa como una empresa que aún siga siendo atractiva con nuevas oportunidades para el futuro para tener el dispositivo con nuevas aplicaciones para el tema de oftalmología y para salud mental. Para salud mental hemos conseguido tener un proyecto Horizon que estamos ejecutando. Vale, el análisis económico. Esta es la lista de países donde vamos a vender y estas son las unidades que esperamos vender uno a uno. ¿Vale? En principio, bueno, van por volúmenes, ¿no? Como siempre el verde es donde ya estamos y los blancos es donde aún no estamos, ¿vale? Tenemos previsto unas expectativas no bastante razonables de vender unas 10.000 unidades en 10 años, ¿vale? ¿Por qué decimos que son expectativas razonables? En España hay 3.000 oftalmólogos, 915 hospitales que podrían ser potenciales compradores y esperemos vender unas 174 unidades. Estas 174, si las vemos aquí, ¿vale? Se proyectan al resto del mundo hasta llegar a estas 10.000. Entonces, esto nos daría unas ventas que irían subiendo hasta un pico el 2020 de alrededor de unos 14 millones de euros, ¿vale? Solo con las aplicaciones que tenemos ahora, contando que tendremos otras aplicaciones que ampliarán el negocio, el volumen del mercado como mínimo por dos. Esa es la estructura de costes y los resultados esperamos generar unos beneficios de unos 2 millones más o menos a partir del 2020. Hemos valorado a la empresa en unos 2 millones y medio de valor actual en base a los flujos descontados de caja, ¿vale? Y lo que hemos hecho es recalcularlo otra vez a partir del 2020 en base a las mismas previsiones, ¿vale? Sería un resultado de 2 millones, de manera que el 2020 el precio de multiplicación sería por 4. Entonces, nosotros lo que estamos ahora, estamos buscando una segunda ronda de financiación de unos 400.000 euros para realizar esos tres proyectos que os hemos presentado. Bueno, muchas gracias. ¿Bien?